¿Me ha disparado alguien? Toma esa, campeón Muy buenas magietes, soy Mian en un nuevo vídeo de Rust Y ha habido otro wipe en el servidor Creo que me he comido ya como 3 wipes en 2 semanas O sea, hacía mucho que no me pasaba esto Y hemos tenido que volver a hacer otra casa, ¿vale? Continuamos en el mismo servidor Y como digo, pues, hemos tenido que hacer otra casa Ayer tuvimos, bueno, que movernos un montón para construir algo decente Pero lo bueno es que yo os comenté en el vídeo de ayer Que si había wipe en algún momento Lo primero que haría sería buscar un iceberg e irme a un iceberg Y... Estamos en un iceberg Madre mía, encima... Madre mía, la niebla que hay, ¿no? Chaval, no se ve nada Ahí hay alguien construyendo, tío Estamos en un iceberg Encima estoy... O sea, por ahí... Es que no hay nada O sea, ahí en todo... En todo eso alrededor no hay nada Ni hay tierra, ni hay ningún iceberg En un sitio donde hay dos icebergs son allí y ahí Eh... Que por cierto está cubierto de niebla Ese tío está construyendo ahora mismo, ¿eh? Mira, mira, mira Y se ve cómo construye Míralo, si le estoy viendo Le podría pegar un disparo desde aquí Hijo de... Hijo del mal Bueno... Pues nada No, no... Yo no había visto a ese tío construyendo Pero... Me hubiese gustado ir antes Pero es lo que hay Eh... Pues nada, chicos Como digo Tenemos un iceberg Me siento un poco más seguro Desde allí La verdad es que no sé si se puede llegar Creo que no Porque yo ayer para hacer una prueba Tiré un misil de alta velocidad O sea, incluso me hice aquí un pollete Así exterior Eh... Hasta la muralla Y desde la muralla Disparé un misil de alta velocidad No sé Para que intentara llegar Y peto en el aire O sea, porque si lo tiro en línea recta No va a llegar Eh... Y si lo tiro muy alto Para que llegue con altura Digamos, bombeado Peta en el aire Por lo que deduzco Que no se puede llegar ¿Vale? Deduzco Aunque se pueda llegar Es mucho más seguro esto Que estar en tierra Así que Aquí nos hemos quedado Como veis es una casa De un perímetro Pues más grande ¿Vale? Eh... Es bastante más grande Y... Bastante más segura Estaréis escuchando... Esc... Escuchando Una torreta Bueno Consiguió una torreta No me preguntéis cómo Pero... Me tocó una torreta Vamos a dejarlo en que me tocó una torreta Y... Tengo otra más Así que No tengo la receta Creo Creo que no tengo la receta A ver Ahora os lo digo No Como veis también He amurallado ¿Vale? Eh... Ayer estuvimos como digo Picando mucho Aparte de... Si tenemos el kit ¿No? Pero claro Tiene sus límites Entonces tuvimos que picar un montón Para conseguir suficiente piedra Y amurallar Todo el iceberg Como veis Para estar un poquito Pues... Más seguros ¿No? Si puedo incluso Pondré hasta una segunda capa Donde pueda Pero bueno Dicho esto Ya he estado haciendo pólvora Por fin Podemos irnos A reidear Pero antes Tengo que ir a por más grasa animal Yo no sé que me pasa a mi cola grasa animal Que siempre me falta grasa Así que... Nada Voy a tener que ir a dar una vuelta A ver si conseguimos grasa animal Suficiente Para hacer más combustible Y a partir de ahí pues Ya podemos echar un vistazo a algunas casas Tengo un home en tierra Suerte que lo tengo Porque si tengo que nadar desde aquí a tierra Os puedo asegurar que está muy lejos Y no... Vamos Tardaría tres vidas Así que... Eh... Tengo un home en tierra Iré allí Tenía una casa mirada de ayer No sé si estará petada o no Pero bueno Eh... Si no esa pues será otra Así que nada Vamos a ver que hacemos Por cierto Tenía un airdrop por ahí Por uno de los cofres Así que... Vamos a tirarlo Y a ver que nos trae el airdrop Antes de irnos Por si trae algo... Bueno Si me trajera grasa animal Pues me arraría el viaje Sinceramente Espero que no me la líe Que seamos buenos vecinos Y no me la intente liar el de ahí Eh... El del iceberg Eso es una ley que... Eh... Que hemos creado ahora Un respeto entre vecinos de iceberg A ver que traes Majete ¡Oh! Un C4 Madre mía Y dos Thompsons Que grande tío Que grande Este de pólvora Te lo puedes quedar si quieres Vale Pues me estoy teleportando Al home que tengo Eh... Como os estaba comentando El C4 No lo tenemos Obviamente Lo teníamos en el... En el wipe anterior Pero ya no lo tenemos Mira Piedra Así que nos viene genial Tenerlo ahí Para intentar estudiarlo Mira Es aquella casa La que yo vi tío Ya está petada Que mala leche Es que lo sabía eh No te puedes esperar aquí Demasiada gente tío O sea En ese servidor Cuando yo entré Había gente Pero bueno Era soportable Pero es que ayer Cuando yo entré O sea Como burrada O sea Estaba petadísimo Pero petadísimo ¿Aquí se puede pasar? O sea La casa de armón Esto es todo lo que había Todo así Todo completamente abierto De un solo ambiente Ah Por cierto No lo he comentado Y acabo de darme cuenta Ahora mismo Eh Ha habido actualización Ayer hubo actualización Y ahora Eh Se oye soniditos Cuando mueves los objetos O lo que sea Fijaos Si muevo la escopeta de sitio ¿Eh? O si muevo el metal O la carne La carne tiene un poquito Un sonido un poco asquerosillo ¿No? Pero si Le han puesto sonido A los objetos Y la verdad es que Está bastante bien Porque le da Un toque más de Bueno De realismo Creo yo ¿No? Al hecho de que mueva los objetos Cuando pones madera en el horno Se oye como Los tablones de madera Como los colocas La verdad que está bien A mi me ha molado esto Este detalle Eh Me quiero centrar En la grasa animal ¿Vale? Antes de ver ninguna casa Pero obviamente Si veo alguna casa Pues ya la fechamos Vale He perdido de vista Al ciervo Tío No se me ha metido ¿Cuánta grasa tenemos? Uh 123 Con eso la verdad Que voy haciendo ya ¿Eh? Míralo Deja de correr ya Vale Perfecto Vale Recojo la flecha Eh ¿Me ha disparado alguien? Toma esa Campeón Tú tío Es que ¿A quién se le ocurre? Dame tus flechas Dame tus vendajes La carne Lumian Lo siento tío Me has disparado tú primero Eh Que conste A ver Yo estaba Pillando esto ¿Qué hacías por aquí? Por cierto ¿Qué hacía este tío aquí? No sé Vale Me hago home a casa Pues volvemos Volvemos al home Que tengo en tierra Y A ver si encontramos Algo en condiciones Voy Eh Ultra tenso Porque Como digo Aunque yo suelo grabar Por las mañanas Hay muchísima gente Y un raideo Fácil No se va a poder hacer Eso ya Lo tengo en cuenta Pero bueno Vamos a intentar Que sea rápido Como mínimo Si eso Si encontramos algo Claro Porque madre mía Aquí está todo ya Petadísimo O sea Y empezamos ayer Es buenísimo Porque empezamos ayer Tío Ayer el wipe Y Vale Y este cubo Estará petado también ¿No? Yo me lo creo Que esté entero Y la puerta al revés Pues si está entero Y Toma Toma No, no Me he quedado sin cargar Tengo que cargar Toma esa Vale El tío Obviamente Volverá a salir Bueno Pintaba bien la casa Pero está el tío dentro Vamos Sal Ya voy tenso Ya voy tenso Vamos tío Uff Me he dejado Tiritandísimo Me ha dejado Vamos Casi Casi me curte El tío He escuchado Ruido de He escuchado ruido De animal O algo Tío Es que ya Escucho cosas No sé por qué Tengo la extraña Sensación ¿Y este qué hace aquí? Tengo la extraña sensación De que Va a costar Encontrar algo En condiciones Y aún más Raidearlo Un ciervo Un tío ahí al fondo Se está Se está disparando Se está disparando con otro Mira los Se están matando entre ellos Paso Paso Del tema Me piro No voy Si están lejos Lo que no voy a hacer Encima es ir a buscarlos Porque encima Como muera Vamos Habré hecho El papelón De mi vida Otro tío ahí ¿Me ha visto? Y otro ahí Madre mía Chaval ¿Pero qué es esto? Pero no tiene uno en la espalda Increíble tío Es que de verdad Que esto es Esto es maravilloso Y esas rocas así Tan Tan mal puestas Tío ¿Quién ha puesto esas rocas ahí? Ya estoy escuchando cosas ¿Ya me ha disparado a alguien? He escuchado como si alguien me disparara ¿Eh? Como No sé Cuando suena la El ruidito este de la flecha en el césped Míralo Si te he visto Te he visto tío Me piro Paso de ti No te preocupes Me voy Me voy Me voy Ya está Ya está Ya está Me voy Vale Imagino que estaría construyendo la casa Y estaba ahí con el miedo De Hostia Va a venir un tío Me va a joder Espero que no venga No bajes de la casa Para venir a buscarme Porque entonces la tenemos Otro ciervo Yo estoy aquí a mi rollo Cogiendo ciervo Cogiendo Eh Grasa Dejadme en paz No, no No le he dado Maldito Mira el ciervo Mira el ciervo Madre mía El ciervo si que sabe ¿Eh? Si que sabe caracolear Mejor que nosotros Madre mía Es que me sale cualquier tío De cualquier esquina Y que ni me entero Te lo digo en serio Ni me entero Chaval Si me voy a las montañas Que es una zona menos frecuentada ¿Encontraría alguna casa Allí en lo alto de las montañas? Es probable Lo que pasa es que Las tengo a tomar por culo ¡Eh! Un molino Un molino chaval ¿Quién ha puesto este molino aquí? ¿Por qué? Que le sobraba, ¿no? Que le ha tocado y ha dicho ¿Qué mierda es esto? Y lo ha dejado aquí en medio Vale, vale ¿Tendrá algo esta casita de metal? ¿Pequeña aquí en medio? Me parece muy raro Tan pequeñita aquí Tan sola Ya me parece raro Que nadie haya venido O que tenga algo No lo sé Pues sí que está cerradito, ¿eh? Fíjate tú Y tiene armario Un cubito aquí de metal Estos cubitos me encantan, tío Me voy a hacer home aquí Y voy a venir Y voy a traer aquí No sé Hombre, aquí misiles Sinceramente Pero bueno No me queda otra que traer aquí los misiles Vale, pues me piro a casa Cojo cuatro misiles Aunque Me molaría que no tenga que hacerlo a misiles Pero Ya están hechos C4 no puedo hacer Porque todavía no tengo estudiado los C4 Así que lo haremos a misiles Pues estoy volviendo ya A la zona del raideo Voy a intentar a ver Que tiene esa casita La verdad que no creo que tenga mucho Si tiene algo no lo sé Es muy pequeño Pero bueno La cuestión también es ir Quitando casas de medio Y como digo Hay mucho petado Y cuesta mucho encontrar Cosas que no estén Infestadas de gente O petadas Creo que voy a petar Desde el agua Por si viene alguien de tierra Le veré Vale Petamos Madre mía Como la lía esto En serio Vale Aquí no tiene nada No tiene nada chaval Vale pues nada Era una casa simplemente Bueno Una casa home Se había puesto aquí un armario Y ya está A no ser que se haya puesto Estoy escuchando pasos A no ser que se haya hecho Eh Alijos Que es muy probable también Si Si que estoy escuchando pasos Hay mucho curioso eh Por aquí Ah Está huyendo de un oso Le acaba de matar un oso Le acaba de matar un oso Tío Que grande Ven aquí oso Y se va Mira el oso A ver el tío Madre mía chaval Le ha pegado una Míralo Que tenías Hombre Los osos son muy peligrosos Tío Tienes que tener cuidado Con ellos No soy el único Que sufre Por un oso Eh ¿Dónde va? Hostia Vaya leche Me ha pegado Uh Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Uh 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 Muerto tío Bueno Tampoco tengo nada De muy importante Lo único es lanzacohetes Pero Realmente no son caros Lo caro son los misiles Carvacurva Carvacurva Madre mía Lo que acabo de escuchar Por ahí Vale pues tenemos un home Chicos Tenemos un home Aquí en la montaña Con Digamos Vistas A todo Para acceder Desde aquí A cualquier punto Que nos interese Mejor que nada Mejor que nada Es Me encanta Cuando vas por aquí Por la montaña En silencio Que vas tú A tu rollo Caminando Como se escucha El viento Eh No sé Te da la sensación De estar en altura ¿No? La sensación real A ver si lo escucháis Mola mucho A mí me mola Dios que difícil es caminar Por el borde este Tío Tan puntiagudo Madre mía Tienes que ir haciendo aquí Equilibrismo Vamos Vamos Estoy escuchando pasos Míralo No, 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 no ¿Dónde va? Toma una Y me mata tío O qué O sea Había un tío Y de golpe aparece Un segundo ahí Mágicamente Madre mía Hoy no estamos de suerte Esto está Hello Hi Me encuentro a dos tíos Que me matan Me reviven Me saludan ahí Majamente Digo Anda mira Son buena gente Y vienen dos por detrás Y rompen la magia Ahora se pensarán Que era un complot O algo Mira otra casa Vamos a ver Cómo está esa casa De verdad Está siendo Está siendo imposible Hacer algo en condiciones ¿Y esta casa qué? Oh, 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 oh ¿No tiene armario? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo Que no tiene armario? Esto No me lo creo Vale, vamos a por madera Ahora como escucho Los ruiditos estos De cuando suelta algo O lo que sea Me acojono En serio Está intacto Está intacto Y sin armario Y sin armario Bueno Último raideo De hoy Puede salir bien Puede ser que me la líen Porque ya veis Que hay muchísima gente Y a la mínima Que tiene un misil Venga alguien Y salga mal Pero lo que no puedo hacer Es quedarme en casa Sin hacer nada No puedo Así que Vamos a intentar petar Oh, 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 oh De la casa Cúrate Cúrate, cúrate, cúrate De la casa Chaval Tengo que tirar El otro Rápido Y colarme Vale Desde este lado No me ve el tío Yo te defendí Así que no me dare Me shoot ¡Uh! Vale, vale, vale ¿Me escuchas? Viene alguien ¡Uh! Ya está El tío Me estaba hablando Pero obviamente Después del gasto No me voy a quedar aquí ¡Uh! Vale Me dice que estoy muertísimo ¡Vamos! Vale, gracias tío Madre mía ¡Qué tensión! ¿Y el qué que tienes? Vale Le he pillado una torreta Le he pillado bastantes cosas, ¿eh? Eh Trampillas Vale Me voy a casa Pero ya Madre mía El salseo Chicos O sea Los dos O sea Me ha venido uno Y luego me ha venido el otro De la otra casa Que imagino que serán amigos O algo Voy a meter esto Mientras tanto ¡Uh! ¡Uh! Vale Imagino que habréis escuchado Lo que me ha dicho el tío Me ha dicho Estás muerto Estás Muertísimo El tío no parecía ¿Sabes? Eh Estaba un poco como asustado No quería ser reideado Obviamente Y las he estado un poco mal Imagino que quería hablar conmigo o algo Pero Después del gasto que estoy haciendo Y te estoy reiando No podemos ser amigos O sea Bastante me cuesta Encontrar una casa Como para encima Eh A ver Esto es así, ¿vale? O sea Hay que reidear Eh Ah, vale No, lo siento Me devuelves el material Que he gastado con los cuatro misiles No se puede 11.000 de piedra Casi 12.000 Que me viene genial Metal de alta Le he cogido azufre La verdad que muy bien, eh Grasa animal Que estoy sudando todo el rato Para intentar conseguir 10 medikits grandes Muy bien Bolt AK Que creo que No sé si la tenemos estudiada ya Y la pechera Que tampoco la tengo estudiada Y la torreta O sea Ya Increíble Bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Eh Ha habido mucho salseo O sea Es uno de los días Creo que más salseo he tenido En cuanto a Encontrarme a mucha gente Todo el rato Matando Eh Muriendo yo Brutal Así que Bueno El último ha sido un poco Ha sido un poco rarito Con esa gente ahí No sé Y amenazando ahí y todo Pero bueno Ha estado bien El primer ha sido fail Obviamente no hemos sacado nada Pero bueno Esto es así Nunca se sabe Así que bueno Me voy con buen sabor de boca Gracias al último raideo Le hemos cogido una Una torreta más Añadiré las torretas que tengo En total voy a tener Tres torretas repartidas por la casa Lo cual pues También da cierta seguridad Se pueden romper Pero bueno Nunca está de más poner torretas Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que un pequeño like se agradece un montón Y si comentáis o compartís También Un abrazo Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!